Con una fija mirada, con mi de la arriba cerrada Con un acento de orden, así le habla su mirada Caballero y buen amigo, Alfredo me trae ya Como si fuera mucho más, así lo sigue su raza Siempre los miro cargados, de su vida o de bajada Se calienta mucho el sol, se encueva con todo y caiga Por eso es que por la tribu, lo tiene bien merecido Lumen para las cuentas, la mano para el amigo Caricias para las viejas, para hasta los enemigos ¡Yeeh! ¡Jeje! ¡Bien con poquito! ¡Para niño! ¡Y por liberálmigo! ¡Sí! 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 ¡Hola con polucio! ¡Puro polima! Odio de los en la mafia Bajadores y bandidos Amadirás del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pasan muchos homos Queda bien limpio el camino Se aproximó un 26 Un 2 con un 32 El 7 le dice al 20 Quiero que se ponga el 100 Luce en la 27 Empezando a amanecer Para playas en Guerrero Para tequilas Jalisco Pa' mujeres Culiacán Mi hijo nos va a diraguato Pa' un buen amigo un abrazo Y ahí nos giramos al rato ¿Hay que déjame, no? ¡Sí, hay que déjame, no! ¡Gárame, sí! ¡Vamos, ok, por ahí seguimos con las canciones y las rolitas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!